¿Qué pasa con México? La concepción y cosmogonía está más cerca de México precolombino que de la tierra que me vio nacer. La concepción y cosmogonía está más cerca de México precolombino que de la tierra que me vio nacer. Queremos hacer simplemente subirnos al escenario y tocar las canciones, queremos hacer un espectáculo de iluminación y sonido especial. Creo que en ningún momento en mi carrera había afrontado un reto parecido. Yo siempre tengo el sueño de tocar en el zócalo que hasta ahora no se me ha concedido, pero seguiré soñando. En algún momento ese es un recinto que me gustaría tocar ahí. ¡Gracias! 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 Pero creo que después de 14 discos, veintitantos años haciendo conciertos y haciendo música, a lo mejor mis discos suenan un poco a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!